Estamos ahora con el arquitecto Edwin Ríos, con él vamos a conversar sobre este desorden urbano que hay en nuestra ciudad y que no solamente les da una baja calidad de vida a quienes vivimos aquí, sino que además provoca muertes, como ha ocurrido con el caso de los huaicos. Bienvenido arquitecto. Buenas noches. A ver, comenzamos con una pregunta. ¿Se pudo evitar las muertes recientes por ingreso de torrenteras una vez más en nuestra ciudad? Por supuesto que sí. Y es muy complicado hacerlo para los alcaldes distritales, digamos que están en cuyo jurisdicción ha ocurrido esto y seguirá ocurriendo probablemente. Es muy probable que siga ocurriendo. La dejadez de nuestras autoridades se nota a simple vista. Uno no tiene que ser especialista para ver que ellos no cumplen con realizar estos proyectos de prevención. Se ha podido realizar, se ha podido hacer estudios, hacer verificar, digamos, el funcionamiento de estos drenajes que en realidad no funcionan. O sea, la mayoría de ellos no funciona. Pasan por un lado, se hacen huecos antes de las canaletas, de los drenajes y nada de prevención. Se dedican a hacer otras obras populistas, pero a este tipo de proyectos de prevención no le han dado interés. Concretamente en el caso del sitio de Pau Carpata, donde ha ingresado una torrentera y ha causado una lamentable muerte. Usted había propuesto un estudio y había más o menos verificado estos peligros, ¿no? No técnicamente, digamos, no detalladamente, pero es algo que se puede prever. Claro, sí, efectivamente. Exactamente hace dos años, justo cuando estaba ingresando la actual gestión, se propuso, se presentó un estudio, una implementación de base de datos sobre los lugares vulnerables y los lugares donde se han producido dentro del distrito, en conjunto con el GDU del municipio, hubo apoyo de las oficinas de defensa civil, se realizó el levantamiento, se expuso a la oficina del GDU, se presentó y terminó ahí. O sea, no tuvimos más respuesta para poder continuar, digamos, con este proyecto de identificar los sectores de vulnerabilidad. Ya las conversaciones estaban con la GDU, se realizó este levantamiento, este mapeo en diferentes zonas donde ya había habido un ingreso de la torrentera y las lluvias que estaban erosionando las vías. Ahora, esta propuesta para hacer un estudio, ¿se refería a vulnerabilidad en este sentido de las torrenteras o también respecto a otros factores? A otros factores, como las vías de Alto Jesús, en el sector de Pozo Negro, Miguel Grau, estaban identificadas los lugares, se han mapeado, pero a eso faltaba realizar otro trabajo de una ortofoto, realizar una ortofoto de esos sectores para poder modelarlo y plantear los proyectos necesarios para darle un buen cauce. En ese mapeo que usted realizó, estaban incluidas las torrenteras y entre ellas este sector de Villa Pichu Pichu, que es donde ha ocurrido este ingreso de torrentera. Bueno, no estaba ese sector, ya no estaba ese sector, pero el estudio estaba específicamente en los lugares que se habían realizado las entradas de las torrenteras. Ah, en años anteriores, digamos. En años anteriores, o sea, los causes eran diferentes en ese tiempo, pero ya a simple vista se veía que varias viviendas ya eran vulnerables a nuevos desastres. Había, inclusive, recuerdo que en una casa que estaba al borde de la torrentera, el señor lo había rellenado, había hecho su muro de contención y ampliado su terreno. Yo lo dejé hasta un proceso judicial que le estaban planteando a este poblador. ¿Y sabe usted si ha pasado algo con este poblador concreto o no? No, no, ya no regresamos más al lugar porque no tuvimos respuesta, o sea, de continuar. Presentamos y... O sea, más o menos que el alcalde Luis Cornejo habría pensado, no, este año no va a llover, o sea, todavía no tengo otras prioridades, ¿o qué? Claro, probablemente haya podido hacer eso o tendría otras obras en prioridad, ¿no? Eso habría que preguntarle al mismo alcalde, pero los estudios en general deben de realizarse, deben de realizarse. Y de lo que usted conoce, de los... en Arequipa tenemos 29 distritos en la provincia, pero los urbanos, digamos, son 12 los céntricos, ¿no? En algunos de estos municipios existe esta planificación, este mapeo que usted hizo y propuso en Pau Carpata, especialmente en los distritos de mayores riesgos como Miraflores, Mariano Belgar, que bajan, ¿no?, en las torrenteras de la parte alta. ¿Conoce si existen estos estudios? ¿Alguna vez se lo han solicitado? No, creo que no. O sea, no podría asegurar o aseverar que exista. De repente sí, de repente no, pero no se ve. Las publicaciones en las páginas de estos municipios son muy ambigües, o sea, no dicen nada. No hay proyectos, los proyectos específicos, gráficos, que uno necesita. O sea, uno no tiene que ser matemático para entenderlos, tiene que ser sencillo, digamos, de entender los proyectos de prevención. Y detrás de esos proyectos de prevención están estos estudios, los mapeos, los especialistas indicados de diferentes especialidades que realizan estos proyectos de prevención. Ahora, ¿qué le podríamos decir a los alcaldes? Estamos finalizando la temporada de lluvias, todavía está lloviendo, pero seguramente no se va a extender mucho más, pero luego va a pasar en un abril, cerrar de ojos, abril, mayo, junio, lleno, 6, diciembre, y otra vez va a llover. Y ojalá, no es cierto, no vuelva a ocurrir otro ingreso de torrentera, otro accidente fatal, otro... ¿Qué es lo que tendrían que hacer los alcaldes ahorita, terminando la temporada de lluvias, para prevenir y evitar desgracias, y cumplir mínimamente la responsabilidad que tienen? Bueno, fíjense, hay varias alternativas para realizar estos proyectos. Lo más factible y accesible a los municipios son los convenios con las universidades, con las facultades de arquitectura e ingeniería civil, ingeniería ambiental, realizar estos levantamientos que son tediosos, ¿no? Y poder tener la información, y luego que profesionales especializados puedan realizar los proyectos de prevención. O sea, es cuestión simplemente de hacer convenios con universidades. ¿Las universidades también deberían asumir entonces un papel en este sentido? Por supuesto hay proyectos. Ah, existen proyectos. Existen proyectos para evitar los deslizamientos en las laderas de torrenteras, en las partes altas. Claro que existen proyectos. Solamente que no los toman. No hay voluntad política. No hay voluntad política, es eso. O sea, no he visto un alcalde o un municipio que tenga un convenio con una universidad. Creo que ahora último, sí, en estos días he escuchado un proyecto que se está realizándose, me parece, en Hunter, que sería el pionero en realizar este tipo de convenios con universidad. Pero proyectos para... Claro, porque lo que ellos siempre dicen, no tenemos presupuesto, nuestro canon ha bajado, no tenemos ni para el T, ¿no? Es cuestión, me parece que es gestión. Me parece que es un tema de gestión. Para ese tipo de proyectos existen ministerios que apoyan, que aportan y que pueden financiar. También hay fondos concursales, me imagino. Claro, claro. Ahora, eso en cuanto a las torrenteras. En general, la ciudad de Arequipa, la bella ciudad blanca que era en su momento, bueno, lo sigue siendo, pero sí es cierto que hay mucho desorden, mucho crecimiento caótico y, por lo tanto, baja, muy baja calidad de vida en esos sectores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos para comenzar a ordenarnos a que sea una ciudad sostenible, vivible? Es función, claro, de las autoridades, en este caso de los alcaldes, pero también la sociedad civil tiene un papel que jugar ahí, el propio ciudadano y otras instituciones como las universidades, los colegios profesionales. ¿Qué es el mayor pecado que como ciudad está cometiendo Arequipa en este momento? Fíjese, los municipios, así en general, no voy a hablar de alcaldes porque es un tema de gestión que involucra a varios alcaldes, inclusive sus gerencias, porque en los nuevos asentamientos que existen en Arequipa no son sostenibles. Estos nuevos asentamientos son viviendas dormitorio, donde la gente que llega a ocupar todas estas áreas se desplaza por el centro, al abelino, todo ese sector comercial. Lo que no hace es crear un nuevo polo donde ellos puedan generar esas actividades y no permitan, digamos, bajar. Cerca de sus viviendas. Cerca de sus viviendas, ¿no? Realizar centros de comercio, pequeñas industrias, donde puedan generar una actividad en donde no tengan la necesidad de ir al centro. Colapsar el centro, digamos. Eso pasa en todo, en todos los lugares. Caima, Cono Norte, Pau Carpata, Mariano Melgar, todo el mundo baja al centro. Y por otro lado, como esos nuevos asentamientos son como dormitorios nada más. Entonces, ahí no están previstas áreas para actividades productivas, recreativas, de cuidado del medio ambiente y de calidad de vida, ¿cierto? O sea, ahí prácticamente se asinan y juntan. Así es. Si nosotros hablamos de calidad de vida, si fuesen lugares pensados, si fuesen lugares, asentamientos, en donde tengan la intervención profesional, digamos, de arquitectos planificadores, se crearían lugares, inclusive para mejorar nuestra salud, donde puedan ejercitarse, alamedas de ir y vuelta, de 10, 15 kilómetros, solamente, tan solamente de caminar, ir y venir, la gente estaría saludable. No tendrían necesidad de males del estrés, ansiedad y depresión. En ese sentido, entonces, ¿qué papel le augura a usted al Promuvi, al programa municipal de vivienda que acaba de lanzar el alcalde? Eso va a ser un fracaso. ¿Por qué motivo? ¿O por qué motivos? Porque lo único que estamos haciendo es incrementar la población en estos sectores. Sin planificar. Sin planificar. O sea, como todos los distritos están diciendo, aquí no hay terreno, entonces van a buscar, acá, 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 caben 5, acá caben 7. Le pongo un ejemplo. A ver. Si, vamos a suponer que en la parte alta de Mariano Melgar, si es que hay, se van a colocar 5 mil viviendas o 3 mil viviendas. Vamos a poner un ejemplo. Si por ahí pasan 20 combis, con esta cantidad de población va a aumentar al doble, 40 combis, que son medios de transporte para llegar a sus lugares, porque ellos, como les decía, si no tienen un lugar para desarrollarse en ese sector, tienen que trasladarse por toda la ciudad, de tal manera que van a congestionar, van a malograr las vías, van a contaminar más los lugares. No hay un estudio de vegetación. Si no es por los vecinos que cuidan sus jardines, la municipalidad hace muy poco para arborizar, digamos, con árboles frondosos. Crear más áreas verdes, etcétera. Tenemos un sistema de arborización a base de mioporos y moras, que son arbustos. Pero árboles frondosos, como son nuestras, nuestras, las hermosas vías de la Avenida La Paz, Goyeneche, no está proyectado para eso. No, pues. No tienen esa calidad, digamos, de arborización en la ciudad, en ningún sitio. Y entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos de cero. Las próximas autoridades municipales, ¿qué es lo que tienen que hacer primerito? Pienso que deben de llegar a hacer conversatorios en los colegios profesionales. Los decanos de los colegios en general deben de pronunciarse para generar proyectos que nazcan, que sean la semilla para los nuevos planes de los nuevos alcaldes. Es la única manera. Y con lo que ya está mal, porque también hay que arreglarlo, ¿no? Definitivamente hay que mejorar, ¿no? Hay que mirar para adelante, hay que ser optimistas, sobre todo, en mejorar las cosas, ¿no? Bueno, se han transformado ciudades completas en el mundo, ¿no? Con buenas gestiones. Con buenas gestiones. La mayoría de ellas siempre ha sido con la intervención concursable de proyectos, ¿no? Acá los proyectos se hacen de la noche a la mañana sale un ganador. Le dan al amigo, claro. Y sale... Y no al profesional más talentoso que realmente podría aportar una solución. Exacto. Debería de ser el proyecto más amigable ecológicamente, socialmente, urbanísticamente, debe ser el... Al margen de quien sea, debe ser el que se debe de promover. Ahora, la sociedad civil, los ciudadanos, los profesionales como usted, también podríamos contribuir, ¿no? Vigilando más, viendo a quién le damos los votos, a quién le creemos, si nos va a dar realmente un terreno o nos va a dar un caos en lugar de eso, si nos va a dar una nueva forma de vivir o nos va... o nos están estafando, ¿no? Hay también... Los ciudadanos también tienen una responsabilidad, ¿no es cierto? Bueno, le diré que la percepción del ciudadano siempre va a ser buena cuando se estén haciendo buenos proyectos, ¿no? La percepción del ciudadano es rápida. Cuando ven que están haciendo una mala pista, ya los comentarios, ahí en el mismo lugar dicen, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. Entonces, tienen que hacerse escuchar un poco más. Claro. O sea, justamente estos debates en los colegios profesionales o multidisciplinarios se llegan a proyectos con experiencias internacionales o de éxito en el mundo y adaptados, digamos, a nuestra ciudad donde pueda generar bastante expectativa en la población y sea aceptada justamente porque tiene parámetros comprobados, ¿no? Bueno, pues ahora quiero ir por ese camino. Muchas gracias. Aquí te voy a estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien. Gracias.